No hace mucho tuvimos una entrevista exclusiva con Héctor Soberón aquí en el canal de YouTube, en el Mitch TV, y nos platicaba que andaba bien contento con su esposa, que estaba súper feliz, que todo padre, que sí, que hay altas y bajas, pero que muy bien. Pues de repente Héctor Soberón el fin de semana hizo un video en donde ya confirmó que él y su esposa, desgraciadamente, pues, Janet Durón, pues ya se separaron, que ya acabó el matrimonio. Se le ve muy triste a Héctor en este video y así es como explico un poquito de lo que pasó. Hoy, mi matrimonio está a punto final. Se terminó. ¿Qué pasó? No lo sé. No lo sé. A ciencia cierta no lo sé. Tal vez, tal vez nos faltó un poquito más de comunicación, más, para hablar de aquellas cosas que nos molestaban, de que no hicimos caso omiso, digamos, no pasa nada, pero sí, sí pasa. Porque al final del día, eso que no hablas, se convierte en un bulto que empiezas a cargar, a cargar, hasta hacer un lastre bastante pesado. El cual se hunde y al mismo tiempo, te ahoga. Eso fue lo que pasó con nosotros. A mi mujer, que durante muchos años, aguantó, 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 y aguantó. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todo el mal ocasionado. ¿Consciente o inconsciente? Fíjense, chicos, yo, ¿saben qué? No he hablado con Héctor, obviamente, le dije, amigo, te quiero, le mando un mensaje, pero que ahorita no es apropiado, este, buscarlo para. ¿Qué pasó, Héctor? Pues no, 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 realmente creo que es un duelo esto, ¿verdad? Es una situación como delicada, es una situación triste y obviamente tengo que respetarla. Yo creo que ahora con la última publicación de TV Notas en donde se dijo, yo creo, va, a lo mejor estoy en error, que se dijo que el, ya, el que había quedado como papá ante las autoridades, como verdadero papá del niño, que le han estado achacando a Héctor, yo creo que ya la esposa dijo, ¿sabes qué? Ya está aquí, se acabó. Yo creo que haber dicho ya, o sea, no, no quiero, este, ya más rollos, no quiero más broncas, ya no quiero más habladurías, ya ha sido muy desgastante este tema y pues yo creo que, 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 que ya me dijo hasta aquí, ya di, yo me imagino que puede ser eso, ¿no? O a lo mejor ya tenían broncas, ¿quién sabe? Aquí la cosa es que es muy triste porque, pues, ellos, eh, pues se fueron a Estados Unidos, ahí tenían a sus hijas, este, ahí estaban saliendo adelante con la familia, Héctor en la entrevista incluso me explica, ahí para que la vean, en la entrevista con Héctor Soberón, que está muy buena, me, me, me explica cómo fue, ¿no? Cómo fue su historia de amor, cómo fue su, su historia de romance, y, y ahora sí que aquí no fue desde el amor, aquí no fue en Andrea Legarreta, no fue desde el amor, yo creo que ya fueron muchas cosas, este, que sí, eh, Yanet no estaba ya dispuesto a seguir, pues, aguantando, ¿no? Que, 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 porque Héctor lo hizo muy claro, tanto daño que hubo, o sea, yo creo que habla de todos estos ataques mediáticos que le hicieron al pobre, eh, con esa situación ahora, pues, es que está muy extraño, no es que lo defienda, porque lo habéis, no, es que lo defienden mucho, pues, no es eso, pero, pues, también digo, a ver, si lo único que le estaba pidiendo es que la prueba se hiciera en Estados Unidos, pues, ¿por qué no hacérsela ya? O sea, en ningún momento se estaba negando a hacérsela, pero, en fin, pues, ellos nada más sabrán lo que está pasando, qué triste situación, este, a veces yo también creo que es lo mejor cuando la gente se separa, pero, según yo, aquí, a mi amor, viene esta la entrevista, para que no se la fieran, si está buena. ¡Gracias!